En la noche, me pierdo en tus ojos, un aspecto negro, que se puede ver en ti, como la sombra vacilante que, llega a reflejar al espejo, un ser malicioso, maldito con otro, ya levántate, este mundo es precipitado, no es así, sin importar, donde estés, alejado de toda mentira que es maquillada, vuelo con los pies descalzos, con cadenas removidas, que hace tiempo dejé atrás en mi vida, con una forma tonta y graciosa, con una fuerza casi indestructible, mi pecho comienza a latir, hasta quedar tan impotente, así abro la ventana, al anochecer, haré lo que te ordenes, a tu lado estaré, You will rule the world y Gracias por ver el video.